Noticias del Mediodía Ataques armados cobran la vida de dos personas en diversos puntos de la ciudad capital. Condiciones climáticas continuarán en las próximas horas, afirman expertos. Autoridades del Registro Nacional de las Personas afirman que existe un considerable número de personas que no han recogido su documento de identificación. Rector de Universidad de San Carlos sugiere que convocatoria a magistrados a corte de constitucionalidad sea a puerta abierta. En Altavera Paz inician celebraciones en honor a santos patrones. Ciudadanos de Costa y de Ciencias tratan de volver a la normalidad tras histórica, Neva. Con la fe y la alegría del deporte, más de 200 pedalistas realizaron peregrinación a Esquipulas. Comenzamos de lleno con la información y hay mediaciones de la terminal en la zona 1 capitalina. Un comerciante fue ultimado por sujetos desconocidos según dieron a conocer las fuerzas de seguridad. El ir y venir de comerciantes y vendedores en el interior de la terminal en la zona 9 fue interrumpido esta mañana cuando sujetos desconocidos atacaron con arma de fuego a una persona que se dedicaba a vender fruta. Vamos a dar a conocer que bomberos voluntarios se hicieron presentes a lo que es la segunda avenida de una calle de la zona 9, donde al llegar al lugar se contrataron a una persona fallecida, ya que presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, el cual respondía al nombre de Axel Castillo Carrera, de 28 años de edad, el cual fue reconocido por su señora esposa, quien respondió al nombre de Karina Gómez Mach, al parecer es vendedor de Sandía y Menor. Estamos en espera del Ministerio Público y la Policía Nacional de Ciudad, ellos son los encargados. En el lugar decenas de curiosos observaban la escena mientras se coordinaban las investigaciones para poder determinar el móvil del hecho, así como los autores. Telediario, información actual. Y es que según un experto, las bajas temperaturas que están afectando al país podrían mantenerse durante 48 horas más, así que tómelo en cuenta. Las bajas temperaturas continuaban sin dar tregua. Esta mañana en los alrededores del Hospital Roosevelt, varias personas se resguardaban del frío con ponchos, gorros y suéteres. Sí, hay muchas bajas temperaturas, mucho frío en la capital. Trajimos a una persona a consulta aquí a la emergencia, venimos de Zaragoza. De acuerdo con la Conred, durante el fin de semana fueron albergadas 158 personas en los 13 albergues que han sido destinados para este fin en todo el territorio. Expertos del INSIBUME manifiestan que hay que prepararse ya que las bajas temperaturas podrían intensificarse a partir del jueves con el ingreso de otro frente frío. Sin embargo, pese a esto, será en febrero cuando se experimente un mayor descenso en las temperaturas. TELEDIAR, información actual. Y a consecuencia del frente frío que ingresó al territorio nacional este fin de semana, la velocidad del viento ha incrementado en la región de las Verapaces. La Conred mantiene un monitoreo sobre el área norte del país, principalmente en el departamento de Baja Verapaz, donde la temperatura ha descendido considerablemente. Según la institución, es importante que la población tome en cuenta las recomendaciones del INSIBUME respecto a abrigar a los niños y a las personas de la tercera edad, esto para evitar cualquier enfermedad cardiorrespiratoria. Y a pesar que la actividad volcánica disminuyó, pues los monitoreos continuarán, así afirman los expertos del INSIBUME. Va a seguir activo y puede tener algún pico con actividad más fuerte en el transcurso de los próximos días. Pero nosotros lo catalogamos como un volcán muy activo, que merece mucho monitoreo, especialmente por la cercanía a ciudades como Antigua, el área de Ciudad Guatemala y otras, especialmente también al sur, el área de Ciudad Escuintla. Cambiamos de tema y otro hecho de violencia tuvo lugar en el Boulevard El Naranjo, esto en jurisdicción de Misco. Esta vez el repartidor de una empresa fue abatido por desconocidos. El inicio de la jornada desde muy temprano, pese al intenso frío que se hizo sentir, no fue obstáculo para un piloto repartidor. Sin embargo, cuando apenas iniciaba su ruta, fue ultimado por sujetos que se conducían en motocicleta en la zona 4 de Misco. Los elementos de bomberos municipales fueron alertados esta mañana al informar sobre un ataque armado, el cual se había producido en la 27 Avenida y Boulevard El Naranjo, donde los elementos de bomberos municipales localizan un camión repartidor de frituras. Por otro motivo, se encuentra al piloto de este vehículo, el cual aún no ha sido identificado, aproximadamente 30 años de edad. El camión tiene varias heridas ocasionales con proyectil de arma de fuego a nivel del cráneo. Aparentemente, por la información que se tiene de los compañeros, pues había empezado su ruta para empezar a repartir su producto, cuando sujetos a bordo de una motocicleta fueron que le dispararon. Consternados familiares y compañeros de trabajo observaban la escena en la que el camión permanecía detenido con el fallecido en su interior y el vidrio lateral estallado. Además, múltiples casquillos de arma de fuego dispersos en el suelo en medio de un fuerte congestionamiento vehicular que se registró mientras avanzaban las investigaciones para esclarecer los hechos. Este es el segundo incidente que se reporta en este sector, en menos de un año, por lo que no se descarta que el ataque sea una intimidación de supuestos grupos de extorsionistas. Telediario, información actual. Ya estamos de regreso con más información y para ello nos trasladamos rápidamente hacia la Conred para escuchar el informe que nos tiene nuestro compañero Jorge Navarrijo desde el lugar. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Como siempre, es un verdadero gusto compartir con ustedes importante información actual y es que en este momento nos encontramos en la Conred. Se encuentran preparando el equipo necesario para dar asistencia a las personas que han resultado afectadas, especialmente con las bajas temperaturas en este momento, mostrándoles algunas de las novedades que se tienen en el cuarto de reacción inmediata. Ya las esponjas que se utilizaban anteriormente han sido sustituidas por catres. Varias personas han sido asistidas durante estas bajas temperaturas. Son alrededor de 13 albergues en todo el territorio. En este momento nos encontramos con David de León, quien nos comenta acerca de esta asistencia. Claro, estamos siempre con atención de las personas. Solo durante el fin de semana fueron más de 150 personas que acudieron a estos centros que se han atendido para la población por las bajas temperaturas. Este tipo de asistencia, por ejemplo, en el caso de las raciones que se entregan, además de los alimentos, estos catres que, como bien lo has indicado, se encuentran ya. Y adicional a esto, estas frazadas que son las que se entregan. Esta es la frazada, podríamos decir, normal, la que todos conocemos, pero también se hace entrega de otro tipo de frazada que es térmica. Es una frazada, podríamos decir, de papel de aluminio, que lo que genera es el mismo calor corporal, lo que permite que las personas puedan permanecer en estos albergues. Es algo más práctico comparado con ese tipo de ponchos. Esto es algo que se viene realizando, el trabajo siempre de entrega de estos recursos y en algún caso también podemos entregar este tipo de asistencia o de estas frazadas térmicas a las personas que se encuentran en las calles y avenidas. Bueno, muchísimas gracias. Es que tomando en cuenta, estimados amigos, de que las bajas temperaturas podrían continuar en los próximos días, intensificarse aún más durante el mes de febrero, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres pues prepara una gran cantidad de insumos que podrían ser de utilidad especialmente para poder asistir a todas las personas que resultan vulnerables con esta condición climática. Es información que en este momento les queremos compartir a través de este reporte. Nosotros regresamos allá al estudio principal. Claro, y lo importante es que ya todo está listo también en los albergues. Pero cambiamos de tema y es que fíjese que ante la convocatoria para la elección de magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, pues el rector de la Universidad de San Carlos pidió a miembros del Consejo que pretendan optar por los puestos a inhibirse del mismo. Pero justamente de esto ya tiene más detalles mi compañero Maynor Lorenzo, así que nos vamos a ir inmediatamente con él para que nos comparta estos detalles. Maynor, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Así es compañeros, muy buena tarde en efecto y nosotros llevándoles información importante y es que la Universidad de San Carlos ya se ha pronunciado en cuanto a la elección del nuevo magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad que tienen derecho. Hay que decir que el rector se ha manifestado en cuanto a que la convocatoria será este próximo miércoles y que durará alrededor de un mes y medio en cuanto al proceso de recopilación de expedientes. Y algo muy relevante de hacer ver es que se estaría evaluando la votación final sea de manera pública para que todos los guatemaltecos podamos conocer qué decide el Consejo Superior Universitario. Yo sí creo que debe ser pública, esa es mi forma de pensar, como le digo, no tenemos nada que esconder y tenemos mucha claridad en que nuestros representantes deben de ser los más idóneos, capaces, honorables, profesionales que no tengan tachas y que vayan a cumplir un papel fundamental, como le decía, de una institución que también es fundamental para el desarrollo de nuestro país, sobre todo en el tema legal y político. De igual forma, el rector se manifestó a favor de que ninguno de los miembros del Consejo Superior Universitario que busquen ser candidatos para magistrados sean partícipes de este proceso y ante lo cual es de la idea que debieran ir y virse de conocer el mismo. Esto en aras de la transparencia y de un proceso que busca ser diferente para este año por parte de la Universidad de San Carlos. De momento es mi reporte, compañeros, desde la Universidad de San Carlos, con las imágenes de Daniel García, voy a regresar con ustedes al set principal. Lo cierto es que tendremos que esperar para conocer quiénes serán estos candidatos a la SES. Bueno, y a propósito de elecciones, la Asociación Nacional de Alcaldes está próxima de elegir nuevas juntas directivas. En el ambiente ya se mencionan varios nombres, como el jefe de Vía Nueva y el de Palencia, Karen. Bueno, pero estos detalles a continuación nos los brindará nuestra compañera Astrid Hernández, quien ya no tiene el detalle de lo que está ocurriendo. Adelante, Astrid, te escuchamos. Así es, compañeros, muy buenas tardes y gracias por el cambio. Y es que el próximo sábado, los 338 alcaldes de todo el país viajarán a la ciudad capital. Aquí se llevará a cabo la elección de la próxima junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades para el periodo del 2016 al 2018. Sin embargo, aún se desconocen cuáles serían los nombres de quienes podrían ocupar las planillas para elegir al próximo presidente de la NAM. La Asamblea General la conforman los 338 alcaldes, quienes delegan en una junta directiva la representación para poder defender la autonomía municipal, para poder defender el presupuesto de las municipalidades y sobre todo para coordinar acciones con el Ejecutivo, con el organismo legislativo, impulsar todos aquellos temas que sean de beneficio para las municipalidades, asistir a las municipalidades con capacitaciones, con acompañamientos técnicos, jurídicos y financieros. Y aunque hasta el sábado se van a conocer los nombres de quienes ocuparán esas planillas para votar y poder elegir a la próxima junta directiva, se escucha que el actual presidente de la ANAM, Isaías Martínez, alcalde de San Diego Zacapa, podría buscar la reelección. También se conoce que el alcalde de Palencia, Guadalupe Reyes, y el alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, podrían buscar este cargo. Pero todo podría pasar, ya que de los 338 alcaldes de todo el país, 238 alcaldes por primera vez ocupan una comuna. Con esta información yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Bueno, otro de los listados que estaremos pendientes en los próximos días para saber cómo se conforman estas planillas. Así es, Karen. Vamos a continuar con más información. Y es que según personeros del Registro Nacional de Personas, existe un gran número de guatemaltecos que aún no han recogido su documento de identificación. Seguimos teniendo un número alto de documentos. No bajamos de los 100 mil documentos pendientes de recoger. Es una condición en la que todavía muchas personas, creemos muchos de ellos migrantes, no han podido venir a recoger su documento porque obviamente no están en el país. Habrán otras personas que por una razón de... pues no quieren el DPI o no ven todavía su utilidad, no lo vienen a recoger. La Procuraduría de los Derechos Humanos continúa fiscalizando el abastecimiento de medicamentos e insumos en la red hospitalaria de todo el país. De forma inmediata es atender las prioridades que se han detectado en este momento, como el tema del abastecimiento de medicamentos. Se nos ha informado que a raíz de las gestiones que ha hecho el mismo ministerio, a partir de la próxima semana podrían garantizar un abastecimiento de medicamentos de alrededor de entre tres y cuatro meses. ¿Esto en el San Juan de Dios o en la red hospitalaria? Esto en la red hospitalaria, situación que estaremos nosotros verificando y fiscalizando a través de nuestros monitoreos y supervisiones. Y prestele atención a esto porque en el departamento de Jutiapa un gran número de personas aprovecha las fechas de inicio de año para poder optar por un empleo. Sin embargo, afirman que el poder encontrar uno cada año se hace más difícil. Debido a que el 50% de la población económicamente activa no cuenta con un empleo formal en Jutiapa, la Oficina del Empleo que funciona en la cabecera departamental promueve el servicio para la búsqueda de un trabajo. El apoyo consiste en la orientación a los interesados desde ubicación de plazas vacantes en el departamento, tanto en el sector público como privado, hasta la forma en que se debe iniciar un proceso laboral. Explican a los ciudadanos aspectos como la forma correcta de llenar una solicitud de empleo, como llegar a una primera entrevista de trabajo, así como la elaboración de una hoja de vida. La oficina, que es una dependencia del Ministerio de Trabajo, funciona como una agencia de colocación de personal y los interesados pueden llevar su papelería para ingresar a un listado de aspirantes. Para optar a este apoyo, es necesario que los interesados lleven documentos como currículum vitae, fotocopia de DPI, constancia de último grado escolar aprobado, también cartas de recomendación y antecedentes penales y policíacos vigentes. Según Melika Carrillo, directora del Ministerio de Trabajo de Jutiapa, en muchas ocasiones, por desconocimiento, las personas no buscan esta asesoría, por lo que hace un llamado a las personas a acudir a la oficina de esta dependencia en la zona 1 de Jutiapa. Telediario, información actual. Y ahora déjeme informarle que la portuaria Quetzal entregó los dividendos de las regalías correspondientes a las ganancias obtenidas durante el 2015, esto a las municipalidades del departamento de Escuintla, asimismo al gobierno central. Autoridades de la portuaria indicaron que, como cada año, pues se espera que los recursos entregados sean utilizados en obras de infraestructura para la población. El monto otorgado a las municipalidades asciende a 1.800.000 quetzales, mientras que lo que corresponde al gobierno central supera los 40 millones. Durante la entrega de las regalías estuvieron presentes autoridades del Ejecutivo, siendo el presidente de la República, Jimmy Morales, quien recibió de la portuaria el monto mencionado. Y luego de esta importante información es el momento justo de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros, porque aquí en Telediario al mediodía las noticias continúan. Al regresar, escuelas de San Marcos sin escritorios para alumnos. Continuamos aquí en Telediario con más información. Vamos a hacer un enlace hasta la Torre de Tribunales. Ahí está mi compañera Carla Mejía. Ella nos tiene importante información acerca del caso Muadi y las plazas fantasmas en el Congreso. Así que, Carla, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Así es, Luis. Muy buena tarde. Te comento que en esta mañana el Tribunal Séptimo del Ramo Penal inició el juicio contra las dos primeras personas capturadas por el caso conocido como plazas fantasmas en el Congreso de la República. De ellos dos, Claudia Bolaños, quien era asistente del expresidente del Congreso, Pedro Muadi, durante el año 2013. Ella mencionó que inició a trabajar con Pedro Muadi en el año 2003 como vendedora. Después, en el año 2013, pues ya era gerente general de esta empresa. Ella mencionó que ganaba 20 mil quetzales y que nunca fue al Congreso de la República a presentarse como trabajadora. También explicó ante el Tribunal Séptimo del Ramo Penal de que ella llevaba en su cuenta unas cuentas de 28 personas, donde también ella podía tener la autoridad de sacar dinero. Y esto lo autorizó Pedro Muadi. Escuchemos sus declaraciones. ¿Tiene usted conocimiento si el diputado Muadi es el que le autorizaba la contratación de este personal? ¿Depositará usted este dinero en la cuenta de productos, servicios y equipos? ¿Depositó usted el dinero de estas cuentas de empleados del Congreso en cuentas de terceras personas? Sí, 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 sí. Nunca se ha indicado que ese dinero era producto de los salarios de las personas que haya mencionado, por lo que esa pregunta resulta impertinente. ¿Qué cosa va? ¿No se lo pregunto? ¿Esa la República de Guatemala? ¿Alguna vez usted marcó esas tarjetas? Baja, ella aseguraba que Pedro Muadi era quien le ordenaba sacar dinero de estas cuentas bancarias que ella tenía en su autorización. También es importante mencionarles que el guardaespaldas de Pedro Muadi está en este juicio. Él no quiso brindar ninguna declaración ante el Tribunal Séptimo del Ramo Penal, solo indicó que ganaba más de 10 mil quetzales. Por este caso, hay más de 30 personas ya procesadas, incluyendo al expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, quien está pendiente de enfrentar un debate oral y público. De esta forma, continúa el juicio en este tribunal y nosotros le seguiremos ampliando la información más tarde. Continuamos con ustedes. La falta de escritorios es una de las problemáticas que deben solventar las nuevas autoridades de San Marcos. Los estudiantes del Instituto Experimental Jornada Matutina de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, al llegar al Centro Educativo danos buenos días, buscan su cuaderno y lápiz y se sientan en el piso. Lo escuchó bien. Los estudiantes, en su mayoría de primero grado básico, no cuentan con los escritorios para recibir el pan del saber. Hemos contactado ya a las autoridades para que nos ayuden a resolver este problema y la directora departamental, muy amablemente, ha dado su anuencia para que esto se resuelva hoy mismo. Nosotros esperamos que esto se resuelva lo más breve que se pueda, en beneficio del estudiantado, que es lo que a nosotros nos interesa, que ellos reciban una educación de calidad en un buen establecimiento y en un lugar adecuado para ellos. Aproximadamente son 150 jóvenes los que están de pie. Los padres de familia, al ver las malas condiciones en que reciben clases sus hijos, han optado por llevar voluntariamente los escritorios, mientras se investiga el por qué el mobiliario ha desaparecido de las aulas. Al inicio de año se hizo los exámenes de admisión y quedaron los escritorios, y había escritorios para todos nuestros estudiantes. Pero esperamos en Dios que se resuelva este problema de la mejor manera. Por los tres grados de educación básica, se inscribieron un total de 700 estudiantes para el ciclo escolar 2016. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. En una comunidad de San Marcos, una persona fue capturada, acusada del robo de semovientes. Cástulo Ruperto Miranda López, de 55 años, fue capturado en la comunidad agraria Nuevo Paraíso, Catarina San Marcos, sindicado de haber robado varias cabezas de ganado, según reportó la Policía Nacional Civil. La captura ocurrió en medio de un allanamiento que daba seguimiento a la denuncia del robo de varias reces de un potrero de la localidad. Los agentes informaron que durante el operativo se localizaron 12 cabezas de ganado que coinciden con la denuncia presentada. El aprehendido era retenido por 200 pobladores quienes exigían justicia. Sin embargo, después de un periodo considerable, fue puesto a disposición de las autoridades. Según las primeras investigaciones, el sindicado trabaja como administrador del potrero de donde se robaron las reces. Los afectados aseguran que esta persona está involucrada con el grupo de delincuentes que robaron el ganado. Las autoridades reiteraron que quien infrinja la ley será capturado y puesto a disposición de la justicia, por lo que instaron a denunciar este tipo de actos anómalos. Además, aseguraron que se reforzarán los operativos en la zona costera, especialmente en carreteras principales de la localidad. Telediario Información Actual. Y ahora déjeme comentarle que una de las tradiciones que se transmite de generación en generación en el pueblo católico de Alta Verapaz pues es la celebración del Pababank. Esto en honor a las imágenes de San Sebastián, Santa Catalina y Magdalena en la ermita de Santo Domingo de Guzmán. Según la tradición, las imágenes que permanecieron por dos años en la vivienda de una familia concluyeron un ciclo y fueron entregadas a otro hogar que debe preparar otra celebración al cumplirse el nuevo periodo. La particularidad es que deben ser familias de cofrades y chamanes. Durante la celebración se congregaron personas y familias de los municipios de Santa Cruz y San Cristóbal Verapaz. También de San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Tactique y la ciudad de Cobán. Entre las actividades que incluyen la festividad pues destaca el baile al compás de la marimba, un suculento almuerzo que consta de un recado de la región conocido como tiu, que es acompañado de carne de resta, malitos de masa, el tradicional cacao, la bebida de los mayas y el boj, nombre que se le da al whisky cobanero. Ya estamos de regreso con más información y para ello nos concentramos otra vez en la Torre de Tribunales y es que ya nuestra compañera Carla Mejía nos tiene importante reporte sobre el caso de Milene Mazariegos. Adelante, Carla, escuchamos la información. Claro que sí, gracias por el cambio y gracias a los amigos televidentes que sintonizan Telediario al mediodía. Quiero comentarles que en el organismo judicial se hicieron presentes los abogados representantes legales de la exdiputada Milene Mazariegos, quienes solicitan que se les otorgue un amparo para revocar lo resuelto por el Tribunal Supremo Electoral de quitarle la curul para que ella siguiera representando al Congreso de la República, ya que recordemos que ella inició su carrera como diputada por el Partido Patriota, pero después tuvo problemas legales. Luego, el TSE decidió que ella ya no continuaría como legisladora. De esta forma, Mario García, quien es su abogado, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se le pueda amparar. También dijo que últimamente los jueces y magistrados hacen todo debido a que se les está pidiendo, por tanto, por el clamor popular. Por ello, él explicó que se debe hacer justicia y se le debe otorgar este amparo a la excongresista para que ella permanezca como legisladora. De esta cuenta, los magistrados estarán resolviendo si le otorgan o no un amparo provisional para que ella tome de nuevo su curul. Recordemos que está pendiente un proceso legal en su contra que anteriormente estaba en la Sala Primera de Apelaciones esperando que se resolviera si le retiraban la inmunidad o no por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, al no ser ella ya funcionaria, pierde la inmunidad y debe enfrentar un proceso legal caso que el Ministerio Público no ha solicitado nada aún. Con esta información yo me despido y continuamos con ustedes en el set principal. Así que tendremos que esperar a ver si la exdiputada tendrá el amparo correspondiente. Bueno, y nos vamos a otra información porque fíjese que a partir de este martes el Congreso de la República iniciará con el procedimiento de conformación de la Comisión de Postulación que estará integrada por jefes de bloque para la recepción y evaluación de currículas de profesionales del derecho que aspiren a ocupar una magistratura titular y una suplente para los próximos cinco años. Por medio del acuerdo 6-2016 publicado en el diario oficial, la instancia de jefes de bloque se conformará en comisión de postulación, la cual estará facultada para que realice publicaciones y requisitos de los interesados para las magistraturas de la CC. En abril se llevará a cabo la transmisión de magistraturas en la Corte de Constitucionalidad y el Congreso designa a dos integrantes. Continuamos aquí en Telediario con más información. Hacemos un enlace con nuestra unidad móvil. Mi compañero Adrián Soto nos tiene importante información acerca del tema relacionado al RENAP. Así que, Adrián, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes compañeros en el estudio y amigos televidentes que a esta hora se informan a través de Telediario. Queremos informarles que el Registro Nacional de las Personas para esta oportunidad está planificando una actividad muy importante que se realizará el 14 de febrero. Y es que en esta oportunidad a esta actividad se le ha denominado Legalmente Casados y la cual consiste en oficializar todos los matrimonios que aún no se hayan realizado en el país. Esto se hace con la intención de eliminar el subregistro de matrimonios en el país puesto que en la actualidad se tiene una contabilidad de 87 mil matrimonios hasta en diciembre de 2015. Sin embargo, pues en el Registro Nacional de las Personas creen que hay muchas más parejas por lo que este día se pretende realizar esta oficialización del casamiento. A continuación algunos detalles con el director del Registro Nacional de las Personas. Queremos decir que esto es un gran paso importante para las personas que no han podido legalizar su situación civil porque tiene connotaciones y consecuencias legales en no estar registrado el matrimonio. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con seguros, con herencias, los temas que tienen que ver con bienes y propiedades, con lo mismo identificación y registro de los menores de edad, los hijos. Entonces, son muchas cosas que trae de beneficio de estar documentado y legalmente casado y de esa manera pues estamos haciendo la invitación para que 14 de febrero a las 10 de la mañana puedan participar en el evento. Estaremos trabajando desde las 8 de la mañana. Los requisitos son poder traer una certificación de nacimiento o la pueden adquirir aquí ese día. También su DPI que tienen que traer cada una de las personas y un boleto de los planos. Y es que de acuerdo a la información proporcionada por el RENAP pues se tiene estimado que este plan también se ponga en marcha o en diversos departamentos como Huehuetenango y algunos otros de la región del occidente puesto que ahí es donde se ha identificado que existe la mayoría de uniones de hecho. Por esta información compañero, retornamos los señales de estudio para continuar con más. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Adrián, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, y hoy empieza la Feria del Empleo. Para contarnos más acerca de esto nos enlazamos con Sandra Rodas. Así que, Sandrita, buenas tardes. Adelante. Así es, muy buenas tardes y las imágenes lo dicen todos ustedes, lo van a observar. Largas filas de personas buscando una oportunidad laboral en la primer Feria del Empleo organizada por la Cámara Guatemalteco-Americana AMCHA desde la 15 calle y quinta avenida le da la vuelta a su hotel capitalino ubicado en la zona 10 y se encuentra con nosotros el señor Marcelo Badía, miembro de junta directiva de esta Cámara Empresarial. Don Marcelo, ¿qué motivó a las empresas, 38 empresas, a sacar esas oportunidades laborales en estos momentos? Sí, muchas gracias. Bueno, todas las empresas socias del AMCHA pues estamos muy motivados y con muchas expectativas para este nuevo año y con un nuevo gobierno y las empresas están participando para ofrecer todas las plazas disponibles y ayudar a los miles de guatemaltecos que lo necesitan. ¿Qué podemos encontrar, don Marcelo? Podemos encontrar muchos tipos de plazas desde ventas, cobros, gerencias, también hay mucho de tema de call center, mucho de ingeniería, auditoría, auxiliares, secretarias, mensajería, de todo. Muchísimas gracias, don Marcelo. Esta feria inició hoy, culmina el día de mañana de 8 de la mañana a 18 horas, son 38 empresas, 2,500 plazas laborales que se están dando en este hotel capitalino y ustedes van a ver las inmensas filas de personas haciendo fila perfectamente para buscar esta oportunidad laboral. Esto lo estaremos ampliando en nuestra emisión estelar a las 19 horas. Pedro Calel en cámara, un reporte de Sandra Rodas. Muy buenas tardes, regresamos con ustedes. Enterado, Sandrita, muchísimas gracias por el reporte, Karen, y de esta manera concluimos esta emisión. Adiós. Nos vemos Luis y para usted que tenga de verdad una excelente semana. en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.